Muy buenas tardes señoras y señores, bienvenidos al fútbol, bienvenidos al Polideportivo Municipal de Villa del Río. El referenero español, que como ustedes saben es muy amplio y muy rico en temas climatológicos, dice que mañanitas de niebla, tardecitas de paseo. Y la verdad que razón nos falta porque tras la mañana de niebla que hemos tenido en esta localidad, disponemos de una tarde espléndida aquí en nuestra localidad para presenciar el encuentro correspondiente a la decimoctava jornada del Campeonato de Liga de la Regional Preferente Senior Cordobesa. Partido que enfrenta al equipo de casa, al Villa del Río Club de Fútbol, contra el Club Deportivo Fuenteovejuna. El conjunto de la comarca del Alto Guadiato, un equipo que vuelve a enfrentarse con el nuestro después de muchísimos años. Creo que la última visita del conjunto de Fuenteovejuna, entonces bajo el nombre de Club Deportivo Mellariense, ocurrió en la temporada 83-84, o sea prácticamente 30 años de la última visita de este equipo a nuestra localidad. Un partido complicado y difícil porque lógicamente todos los rivales ya se van dando cuenta del potencial que tiene el conjunto villarense y enfrente hoy un Fuenteovejuna que llega con muchísimas aspiraciones y con dos caras conocidas en su convocatoria. En concreto, dos exjugadores con pasado villarense como es el caso de Rafa Serrano y Rafa Roldán que militaron en las últimas temporadas en el equipo de nuestra localidad. Un Fuenteovejuna que tiene muy buenos jugadores y al frente de ellos que se encuentra el técnico José Román quien las dos últimas temporadas llevara a los destinos del conjunto del Atlético Espeleño en el grupo segundo de la primera división andaluza. En cuanto a la actualidad del Villadel Río Club de Fútbol, una novedad de última hora que no sabemos cómo puede influir en el desarrollo del partido. Y no es otro que la ausencia del técnico, de Antonio Pastor Roger, el técnico del Villadel Río. Una indisposición, una enfermedad de última hora, pues le ha obligado a quedarse en casa, a quedarse en cama y por tanto no puede encontrarse hoy en el banquillo. Los encargados de llevar hoy la rienda del equipo van a ser el preparador físico, Fran Castro ayudado por el guardameta Villatoro que recuerden ustedes se encuentra lesionado con problemas de rodilla. En cuanto a las alineaciones de uno y otro conjunto en el Villadel Río, la verdad que la nota más significativa es una palabra, continuidad. Diez de los once jugadores villarrenses del pasado domingo, pues salen hoy de inicio. En concreto forman Pedro Torralba en portería, Rubio, Antonio Córdoba, Elene y Cristian en parcela defensiva. Jacinto, José Luis, Muñoz y Pedro Jesús formarán el centro del campo. La media punta quedará para Miguel Prieto, quedando como Juan Pedro Majuelos, como hombre más avanzado en este equipo villarrense. Por parte del Club Deportivo Fuenteovejuna, José Román alinea de inicio a Paco, Cristian, Antonio Manuel, Juan, Fran Serrano, Voltios, Manolillo, Quechu, Rafa Roldán, Javi Prats y Juanmi. Quedan en el banquillo visitante Paredes, Zorro, José Ángel, Perea y Rubio. El árbitro del encuentro es Álvaro González Ruz, asistido en las bandas por Salvador López y Baena Galvez. El colegiado que cumple su primera temporada en la categoría es un colegiado que destaca o tiene forma de ser un excelente atleta, de haber corrido muchísimas pruebas atléticas y esperemos que lo demuestre hoy aquí en nuestra localidad, que esa preparación física, sin lugar a dudas, supone una importante tranquilidad para el resto de contendientes. En resumen, partido súper interesante, el que vamos a ver en unos minutos aquí en la televisión de Villa del Río, encuentro entre el Villa del Río y el Fuenteovejuna correspondiente a esta 18ª jornada del Campeonato de Liga de la Regional Preferente Senior. Y un encuentro que, sin lugar a dudas, puede clarificar muy mucho las aspiraciones ligueras del Villa del Río en la presente temporada. Enseguida estamos de nuevo con todos ustedes.